¿Qué es el evento de presentación de resultados de los proyectos de investigación IDH-COVID? Un proyecto que surgió en emergencia durante la pandemia, gracias a las gestiones en ese entonces del COE, de los ministros de salud y deporte, ministerios de salud y deporte de ese entonces y de rectorado y vicerectorado de ese entonces durante el periodo de la pandemia que originó justamente un convenio para producir ciertos proyectos de investigación que habiendo culminado hoy día vamos a poder presentar. Esta presentación pública de resultados de proyectos IDH relacionados con el COVID, sabemos muy bien que en la época de la pandemia la universidad ha tenido que reaccionar rápidamente mostrando resultados de diferentes proyectos. Un área de proyectos han sido los proyectos financiados por la cooperación suiza y otra área que es esta, los proyectos financiados con fondos IDH, que de acuerdo a la normativa para el cierre tiene que realizarse la presentación pública de los resultados y es por eso que estamos aquí. Creo que como universidad hemos podido apoyar, apuntar y dar nuestro aporte académico, científico en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir. Por tanto felicidades a todos quienes han hecho este trabajo y bienvenidos a este evento de presentación de resultados. Creo que hemos avanzado muchísimo, estamos aperturados, el Ministerio de Salud necesita de ustedes para poder encarar de mejor manera a todos y cada uno de sus programas. Quiero agradecer a todos y cada uno de los investigadores que pareciera muy fácil agarrar matemática y empezar a hacer, pero sabemos de las complicaciones que les ha llevado. La Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Tecnología, o sea hay un vínculo muy muy estrecho con la UPSA, con la OPSA, estamos generando estas sinergias y creo que vamos a salir adelante.